¡Suscríbete! Sentimiento, Torito Sentimiento Siente y disfruta la música a otro nivel Con los Galácticos Musicales Te pido de rodillas Luna, no te baches Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelve en todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Tantas promesas Tantas promesas Que se van volando No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Diciéndotelo todo Producciones Galaxy Music Records A otro nivel Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme He incluido un anillo Y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es visión Y lo benírico Fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Si me encontraste Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero benírico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hace esta vida rota Te he perdido De verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siempre el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, no, no No, no, no No, no, no Oye que feeling mami Aventura Este que tal Recuerda por un beso Mi corazoncito Tu obsesión Cuando volverás a ser manita Pregunto Enseñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Sentimiento Torito Sentimiento Sé que estás nerviosa Es tu primera vez Te entiendas Todo el cuerpo Estás llena de ansiedad Fue mucho el esferario Y por amor Tu cuerpo está sobre mí Comenzar Comenzaré a besarte Lentamente en la piel Muy delicadamente Mis labios Pagarán Y sentirás corriente Se me cante A las aguas De un río Llegarán Están los ríos Más no sentirás Molestia Todo será una fiesta Más abajo De tu ombligo Y en el puerto De tu cuerpo Mi barco Anclará Niña ya Niña no será Suéltate el pelo Que vamos Pal cielo Voy a regalarte Para tu mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos Pal cielo Déjate llevar Por el baile De los cuerpos Suéltate el pelo Que vamos Pal cielo Voy a regalarte Para tu mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos Pal cielo Déjate llevar Por el baile De los cuerpos Y no hagas caso A la gente Que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto Responsablemente Para vos que se amas Para vos que se amas Muchachita Para vos que se amas Desde Cojutepec Cuscatlán El Salvador Escuchas A Henry DJ Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo Desconfligo Y en el cuerpo De tu cuerpo Mi bajo Anclará Oh Niña ya niña No será Suéltate el pelo Vamos Pal cielo Voy a regalarte Para ti Un mundo nuevo Suéltate el pelo Y vamos pa'l cielo Déjate llevar Por el baile De los cuerpos Suéltate el pelo Y vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti Un mundo nuevo Suéltate el pelo Y vamos pa'l cielo Déjate llevar Por el baile De los cuerpos Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome Of destruction Tal parece Que mi amor Crece y crece Pero tú Destameces Y me ofreces Tu amistad Sin otra excepción Si hay otro hombre Que ha logrado Lo que yo Jamás a ti te di Un hogar Una familia Un buen porvenir Perdón Por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo Por los celos Lo odio Que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te pedí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo Ay, mi día Se apoderan Así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo Por los celos Lo odio Que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Escucha las palabras Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan Porque no vienes Y te diré lo mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Amor Aquí me tienes Pagando por todos Mis sufrimientos Más importante Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Acatado Atardeció Una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció En nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los pagaritos Besando el cielo Perdón Ya tú estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma No resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar De esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño Que te hice Se me castigue Dios Que estoy mintiendo Otra oportunidad Que venga en la vida Amor Galaxy Music Records Los Galácticos Musicales Los Galácticos Musicales Si pudiera bajar De una estrella Del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero Ayer Y hasta me Cero Y si tuviera El naufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma Al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna Sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis amores En tus sueños No sigues dormida Que es verdadero No hay No es un sueño No Me alegro Que a veces Al final No encuentres Un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos Menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos Menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Al cuerpo Sonríe, sonríe, no me enamoro Y ya me contaron que te complejas en tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres corda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti la cambia Vende una pena, reza de adiós Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Vende una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres corda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres corda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo, sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Y si eres blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me complejo yo también Y si eres corda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara Y el amor vive en el alma Y con un deseo, sabes que nada de ti irá a cambiar Tu Monchi Y yo Alexandra Mi tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos y mi voz Todavía siento tus manos acariciándome la piel Si yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en si Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tu y yo Somos tu y yo Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Música Todavía no me acostumbro Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo cuando siento sus carices Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos